A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. De regreso, el mejor programa nocturno de Santo Domingo, Cultura Radio por Ritmo 96. Ahora le toca a Cristal. Amiguitos, es evidente que las cosas que uno desea a veces no se dan, porque yo deseo que me llamen Cris. Y cuando yo, antes, sin yo pedírtelo, tú me decías Cris. Pero desde que te lo pido, ahora tú me llamas Cristal. No, como me lo pediste, yo siempre te decía Cristal y me dije, te quiero que me digas. ¿Sabes por qué? Porque yo soy, tú nunca me has visto a mí enojada ni reclamándote algo, pero no se te va a dar. ¿El que lo es Cristal? Lo de yo reclamarte. ¿De Cristal? De nada. Ah, ok. Gracias. Ok. Pero cuando, pero en este mes, porque el mes pasado sí. ¿Le reclamé? Claro. ¿Qué le reclamé? También lo hablamos ahorita. Entonces, amiguitos, no me acuerdo, yo no me acuerdo del primero de marzo para acá. Entonces, miren, yo quiero saber. A ver, yo, yo sé que todos ustedes han visto lo mismo que yo enrede, porque todo básicamente, aunque no queramos, consumimos lo mismo. Ah, sí, yo vi eso. Lo del debate de senadores el día de ayer. Muy interesante. Entonces, tanto para las figuras políticas como para las figuras del medio, ahora, como que toda la publicidad es buena y bien recibida. Antes, tú se cuidaban más, esta es mi perspectiva, de que hablaran en bien de ti. Sí, sí, sí. Y era más anglosajón, más americano, más europeo. Toda la publicidad es buena publicidad. Sí, eso es. Pero aquí, en nuestro país caribeño, en nuestra islita, como que no era tan así. La gente era más conservadora, se cuidaba más. Pero ahora tú, pues, quería salir a sonar la gente con algo bueno, porque entraste a un programa, a un proyecto, qué sé yo, porque hiciste algo que da orgullo. Ahora, mi amor, cualquier sonido, cualquier disparate, cualquier huevo. Cualquier degradación. Cualquier degradación, aún así te denigre como persona, como hombre, como mujer. Siempre y cuando tú te llegues a pegar, siempre y cuando se vuelva viral, está bien. Eso es cierto. Y ya a la gente no le importa si es acabando a otro o acabándose a sí mismo, que es lo peor del caso. Sí, hola. Por ejemplo, yo vi un video que se hizo viral en redes de una niña que fue a hablar de su expareja. Y después viene la expareja y subió un video de ella. Una joven. Una joven. Ok. Subió un video de ella cuando ella estaba supuestamente solicitando o ofreciendo servicios sexuales en una playa. Y ya, entonces, la reacción de la persona, yo dije, wow, esa niña seguro se va a sentir mal, esa niña seguro, tú sabes, se va a ofender o algo. Dale para traerlo. Yo no estoy entendiendo. Ok, una niña que fue a un programa. Una joven. Ah, perdonen, perdonen, es que yo me expreso así. Es cierto, mala mía. Una joven, mayor de edad. Gracias. Que fue a un programa, un podcast, y le hicieron una entrevista. El exnovio, como en venganza, subió un video de ella en una playa ofreciendo servicios sexuales. Lo cual ella hacía, al parecer. Al parecer, según en el video. Continúa. Alegadamente, ¿verdad? Ajá. Pues yo no estaba ahí. Entonces, yo dije, esa mucha se va a ofender, eso va a ser algo muy feo, porque una gente que está tratando como de, ¿verdad? A ver. De moverse por la sombra. Pues de repente le sale, ah, mi amor, ella se está burlando y feliz, y ya no free promo. Lo cual está bien. Y todo. Entonces, ¿tú consideras que eso está bien? Sí, yo lo considero bien, porque de por sí, si ya yo lo estoy haciendo, ¿por qué yo tengo que ser un hipócrita y tener una doble moral? O sea, un ejemplo. Estoy haciendo Lifan, yo soy mujer, y lo hago en condillo, y se dan cuenta de que lo estoy haciendo. Tengo que aceptarlo, porque lo estoy haciendo. ¿Tú estás orgulloso de todas las cosas que tú has hecho en tu vida? Sí. A los nuevos miembros. Claro, código de descuento a los nuevos miembros y familiares. Yo te lo pregunto, porque puede ser que en una ocasión hay personas que hicieron algo en su momento y que ya no lo quieren seguir haciendo, y que quieren tener otra vida. En eso sí te la doy. Y una persona trayendo tu pasado sería un motivo de tú sentirte mal, pero ahora la gente lo que estamos es dándole para allá siempre y cuando sea viral. Lo que yo opino es lo siguiente, si yo hago algo mal en el pasado. ¿Verdad? Y me lo ponen en cara. Yo no tengo por qué sentirme mal ni esconderlo. Es mi realidad. Yo lo que puedo aceptarlo es así. Yo lo hacía en 1980, que yo era un cuero. Ya, seguí adelante, porque algo que yo aprendí es que mientras más tú como que evades tu realidad, la gente como que te pisa más por ahí. Es como el bullying. Cuando el bullying te dice, tú eres chiquito, y tú eres chiquito, y tú te sientes mal. Él entiende que por ahí te hiere y te sigue atacando por ahí. Pero si Adonis se chiquita así, porque yo soy de parte de los siete enanos, el tigre va a decir, mire, el tigre se burló de la misma burla. Yo tengo una perspectiva acerca de eso y brevemente la quiero explicar. Y es la siguiente. Por ejemplo, eso del tamaño de lo que sea un ejemplo, en el caso de Adonis no le hace daño moral ni nada, ni afecta. Eso es algo que si él decide burlarse, pues amén. Pero, por ejemplo, hay personas que yo he visto que de cosas que no están bien, de cosas que incluso son un delito, se quieren lucrar y buscar sonido. Lo vimos con el caso de Mickey Breton. Y lo vi ahora con esa muchacha. Eso no me diga tú a mí que es un motivo de ser cierto. Para yo sentirme orgullosa y decir que ahora yo voy a ser famosa por eso. Lo vimos en el caso de la rubia del toque de queda. Que de ahí ella decidió que iba a tener una carrera en los medios porque se hizo viral, porque la detuvieron, violando las leyes del toque de queda. Entonces, yo lo que digo es, no es que tú tengas que morir si alguien ve algo malo tuyo, o tú te tengas que ya se acabó el mundo. Pero hay cosas que tú no puedes... Dice, no, ahora yo con orgullo voy a aprovechar para sacar... Coño, men. Hay que tener criterio. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. En el diablo, un día tú estás aquí y vienes cruzado con los cables. Dios no libre, tú le doy una galleta a Jamie. Pa, 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 se vuelve viral. Y viene Jochi Santos, que te quiere invitar un día a Sol para ver qué diablo pasó aquí. También a los foques, tú sabes, que te vas a llamar primero, te vas a ofrecer, para que tú vayas para allá, para que explicas por qué tú le diste una galleta a Jamie. ¿Qué tú haces en esa casa? O tú dices, no, no voy para allá. O tú utilizas esa oportunidad para explicar de paso la situación y también coger tu sonido, que viene inherente. No es algo que tú estás buscando, pero viene con eso. Paso a explicarme para ver si tú ahora vas a entender mi punto. Yo lo que no haría, Cris, no haría. Es decir, y se la dice, la vuelvo a dar. Y el que quiere una galleta, que haga fila. Y soy la galletera. Y me pongo arroba galletera RD. No lo voy a hacer. Y eso es lo que hacen aquí. Entiendes, eso es que yo veo que está mal. Yo diría, bueno, fue un momento mío, donde no fue mi mejor momento. No me siento orgullosa de lo que hice. Y públicamente le pido disculpas a mi compañera. Si de por ahí me fui famosa y ya la gente me sigue bueno, sigo para adelante porque como quiere estoy en los medios. Pero no es verdad que yo voy a seguir sacándole leña y yo misma reposteando los memes de cuando yo le di una galleta a mi compañera. ¿Quién incluso? Esa es una ratería. Pero esa es tu forma de pensar. Hay otros que lo ven como oportunidades. Porque sí, te voy a decir algo. Si no, ya nosotros no hubiéramos dado la galleta aquí. En el caso, por ejemplo, de Amelia Alcántara, que su oportunidad nació, aunque estaba en los medios, su oportunidad se dio cuando fue al mañanero y dio la entrevista. Ella misma dijo todo lo de ella. Independientemente de él, no lo había hecho en otro medio. Lo que te estoy diciendo es, al llevarla al mañanero, hacerle la entrevista y ella desbocarse como lo hizo, abrió puertas y mira dónde está ahora. Si ella se hubiese detenido de ahí en adelante y dice, te queremos en un programa que sea ya más sin filtro. Ay, no, yo no quiero hablar de eso, porque eso fue en ese programa y me pasé, en verdad, traje mucho dolor. Pero que no todo les funciona, Joan. No, 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 está bien que no les funciona, pero que te digo, ¿qué hubiese pasado si ella dice no? Eso fue una sola ocasión y ya no vuelvo a hablar. Pierde oportunidades y no es la persona que soy. Porque, ¿qué pasa, Joan? Que en estos tiempos, lo bueno se ha convertido en lo malo. Y lo malo se ha convertido en lo bueno. ¿Cómo así? Los comportamientos de exhibicionismo, de una confusa libertad de expresión que va más allá de tú ser un profesional agrediendo a tus compañeros, a tus mismos compañeros de programa, a tus compañeros, a tus colegas. Es diferente, Joan. Te voy a dar mejor ejemplo y te entiendo. Este fin de semana se dio un caso en el programa Pégate y Gana con el Pachá. No sé si se llama así todavía. Que un caballero mostró un arma de fuego en Televisión Nacional. Eso no era para... En Televisión Nacional. ¿Qué yo pienso y qué yo digo? Yo digo dos opciones. Una fue sonido. Dos es un estúpido. ¿Por qué? Porque obviamente... Hay veces son correctas. Independientemente de, primero que nada, la persona que lo hizo es una persona que tiene milenios en los medios de comunicación. Años. Él sabe cómo funcionan los medios de comunicación. Al hacer eso, independientemente del caso que le explicó que el hijo lo estaba amenazando. Y yo pienso y pregunto... Su propio hijo. ¿Tú entiendes que la cámara es el D-Crim o la policía? No. Y obviamente esas personas que tienen larga edad de los medios, incluyendo el Pachá, tienen contacto de la Policía Nacional. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Entonces, el hecho de que me mostró un arma y hace un bulti manipular un arma de fuego, que me lo encuentro raro, que no te ha suspendido. Eso es lo que me molesta. No, es que no va a pasar porque a la policía no le importa. ¿Me entiendes? Pero espectáculo. ¿Qué es eso? Ahí sí debe de estar. Ahí es lo que me molesta. Y ni siquiera me molestó. Se te está durmiendo. Los periódicos que hicieron repercusión del hecho porque para eso están los medios. Me molestó la cantidad de comentarios que vi que decían, ahora todos se lo cogen como tan serio. Tenga un momento de chercha. Eso no era para ser chercha. Ok, entonces si sujeto se sienta aquí y dice todas las malas palabras del mundo, ahí sí espectáculos públicos vienen y nos cierra todo el mundo. Pero mostrar una arma de fuego, eso no es grave. No, al parecer no. Porque tú sabes, no, el espectáculo público es simplemente una oficina donde hay dos, tres gentes. Pero eso es lo que yo estoy exponiendo en mi punto. Te voy a decir algo. Eso es como que ese señor ahora salga de que el pistolero y con una chichita, que tú te sientes bien, que ese muchacho ahora, del caso Mickey Betón, por ejemplo, que quiera hacer un media tour con eso y que ahora quiera promocionar su música en base a eso. Ah, porque es artista ahora. Sí. Yo te voy a explicar. Moralmente no está bien. El mismo político que salió viral también porque dijo que él regó muchísimo desayuno y que solamente obtuvo 10 votos. Yo lo vi con mi propio sojo el día que Erick y yo estábamos en Aquí se habla español. Él sacó un dembow. Ay, Dios. Él sacó un dembow y él lo cantó ahí. Dice yo, mi voto, te di mi desayuno. Y yo, te lo juro, búsquelo en YouTube en Aquí se habla español para que ustedes lo vean. Y yo dije, Dios mío, ahora de todo, eso debería, eso es una ridícula, eso debería ser una vergüenza para él como político que él estaba, dice que yo voy a defender mi pueblo, que sí o qué. Y dice tú, sacate un dembow de que tú diste desayuno y no votarán por ti. Lo que pasa es que tú tienes que entender y lo hemos hablado antes aquí. Yo estoy mala. Hay muchas personas, hay muchas personas como he visto carajitos, dice que había un carajito, dice que Ozuna, te quiero ver. Y se ensuciaba, dice que de lodo y vaina. ¿Tú nunca llegaste a ver ese video? Un carajito se tiraba en el lodo y en la basura y en los chalcos. Dice que Ozuna, quiero grabar contigo. Para llamar la atención. Obviamente tú, que eres un ser inteligente, educado, Somail y Jamie, todos nosotros, que tenemos cierto nivel de educación, diría yo, que leemos de otro libro, entendemos que eso moralmente, porque él no está cometiendo ningún delito, ese muchacho. Moralmente está mal. O sea, eso está denigrando tu propia persona. Pero tienen que entender que los tiempos han cambiado. Ahora la gente entiende y sabes los ejemplos que si te ponen viral en algún lado, te abre posibilidades de generar dinero. Tenemos el mejor ejemplo y tenemos ejemplos. Bullying 47 nació de Aceche Elcha en la Valvería. Es que tú estás dando ejemplos que no es lo que yo estoy diciendo. Pero para entiéndeme. Déjalo, déjalo. Lo que te quiero decir es, Bullying fue algo random divertido. Pero hay personas que hacen estupideces y se suben a la palestra y si yo veo como ejemplo que tú hiciste un toyazo que te tiraste afuera de los focos y te envolviste en una cinta amarilla y te entrevistaron, ¿qué yo voy a hacer? ¿Voy a hacer lo mismo o peor? Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Que esté bien? No, está mal. Obviamente está mal. Ahora, ¿quién lo va a detener? No están violando la ley. No están violando la ley. No, eso no lo para nadie. Entonces, eso ya es moral. Tú lo que tienes que hacer es no consumirlo. Y como siempre he dicho, dale tiempo. Vas a estar pegado dos semanas y para la próxima viene otro personaje. El ejemplo que tú pusiste al principio, ¿cuál fue? Fue el de la chica. El de la joven. Mira, eso es porque esa es su personalidad. Una persona que se sienta con un micrófono frente a una cámara a burlarse de algo que hizo sin remordimiento es que esa es su personalidad. Tú no tienes esa personalidad. Por esa razón, si tú me das una galleta a mí, tú vas a un programa, tú me vas a pedir disculpas. ¿Sabes por qué? Porque esa no es tu comportamiento. O sea, tú no vas a alargar el drama. Eso para ti es vergonzoso. Eso para ti es bochornoso. Pero esa persona, como dice Joan, no tiene ni dos grados de dos libros. No. El libro Nacho ni pasó. En su casa, el pudor no se conoce. Ella no, esa es su característica, esa es su forma. A ella le importa muy poco lo que suceda con su vida. Encima, que ella va a decir, él tiene una oportunidad porque no tenía ni propósito en la vida. ¿Entiendes? Ella lo que se va a sentar es decir, sí, yo soy la real y estoy en la playa tal. Y le invitan a uno a otro show y después grabado en Vogue. Pero tú sabes muy bien, exacto, eso es lo que está pasando. Igual que el político, es el camino. Eso es otro loco que qué bueno que no ganó, qué bueno que su mamá, su papá, su primo y su hermano fue que le echaron su voto. Porque ese loco no tiene ni derecho de estar dirigiéndose a la... Mira, este país tiene que tener un poco más de concientización. Concientización. Tenemos que saber quiénes son los políticos que nos van a representar a nosotros, porque esto va de mal en peor. Yo siento como que Jamie se está metiendo en una campaña política fuerte, bajo de... No, señores, no, señores, estoy diciendo, mira, ya los medios de comunicación están siendo abarrotados de personas estúpidas e ineptas. Ay. ¿Tú entiendes? Encima, para tú dejar que los políticos ahora lleguen al Congreso, gente que nunca ha leído y como dice mi papá, no saben hacer un aoco o un jarro. Te corrijo. Vengan a decir, mamía, ¿y qué? No ahora, desde siempre. Ok. No, pero ahora está como más... Pero ahora está fuerte. Entonces, esa gente que no sabe hacer un aoco o un jarro venga de que a crear leyes dirigiéndose a una masa... Para representar una provincia. Dirigiéndose a una masa donde la gran capacidad de nosotros jóvenes que queremos de verdad avanzar, estamos hasta compitiendo a nivel internacional. Sí. Y nosotros, si uno desahumulo, se pone frente a nosotros y queremos decirles las cosas como son, ellos, por su poca inteligencia, lo que van a es a agredirnos. No, eso es hate, eso es de que odio, ya que tú estás envidioso de su sonido, que por qué no te pegas tú, que bla, bla, lo que a ti te duele es que ellos están pegados y tú no, y que ellos son tu mamá y tu papá. Exacto. Pero de tiempo al tiempo, yo siempre he dicho, pueden pasar miles de situaciones, tú puedes servir al... Aquí la cosa no dura una semana. O sea, aquí tú te pegaste el lunes y el martes es una galleta de alguien. Sí, pero eso es peor, eso incita a la gente a continuar a hacer más disparates. Todo es cíclico, es como la moda. Por esa razón, los medios no deben darle introducción a esa gente. Tú hiciste una galleta, no te voy a dejar pasar. Es que ellos son los que dan los números. Entonces, ellos se paran, ¿verdad? Se paran, se les fue la fama. Entonces, la otra semana tienen que armar otro show, así tan desagradable, así mismo desagradable, para volver a seguir en la palestra. Te voy a explicar cómo que debe de funcionar el medio. Te voy a dar el mejor ejemplo que lo reconocí los otros días y dije, este pan es un duro. El chino. El chino, ¿tú sabes cuál es? El motorista. El moreno. Ay, sí, él me cae bien. El moreno, él se volvió a virar por una vaina, lo invitaron a 300 programas, hizo mucho show, y ahora, ¿qué le hizo con esa fama? Tipo Bulling, ¿qué le hizo con esa fama? Se volvió un influencer de seguridad vial de los motoristas. O sea, no está siendo disparatada en la calle, sino que está siendo consciente de lo que está pasando, la marca lo están viendo y es el que quiere estar coronado en ese ambiente de asistencia de motorista. Y el joven este de sigan viendo. De sigan viendo también. Sigan viendo, él sigue en su propio contenido, callado, bajo perfil, normal, y están dando como una buena proyección. ¿Tú entiendes? Pero es que eso yo lo admiro. Por eso. La gente que ha salido, como ha salido, por ejemplo, Bulling, o como ha salido mucha gente que quizá ahora no me llegue el ejemplo a la cabeza, eso está chulísimo porque a uno le gusta el contenido que da risa, que entretiene, hay cosas de la vida como esos muchachos, yo te apuesto que él ni pensaba que se iba a hacer. Que se iba a hacer así. Él de sigan viendo, sigan viendo, arreglando una bicicleta, armando la cosa. Él ni lo hizo para eso, sin embargo, por su personalidad y porque te entretiene, tú lo ves y va a crecer. El chico de qué nivel de gloria. Ay, sí. A mí me encanta él, ¿por qué? Porque es el que llevaron donde Fogaraté, donde Luis. que le insultaron. Él es muy chévere y cosas así, o sea, gente así, excelente. Lo que yo estoy criticando es abiertamente, conchale, como que antes teníamos como más pudor, aún le dábamos vergüenza que se expusieran cierta cosa, ahora la gente con orgullo sale con sus barras basadas. pero no, te digo, eso es simplemente un momento de entretenimiento, hay plataformas y hay medios que se benefician de eso, obviamente, porque el que se beneficia es el medio, no la persona. No la persona. Entonces, al final son gente que van a pasar por eso, va a seguir pasando y se van a quedar rezagando y al final la gente va a cambiar su mentalidad y entender de que sí, es verdad, yo me puedo hacer viral por un disparate, pero es que yo hago con esto después de aquí. Sigo dando galletas, sigo dando en los medios hablando de la misma Aba Sofía, mañana viene otra gente que se va a pegar por algo mayor, entonces, ¿qué voy a hacer? Por eso te digo, es cíclico, hay que dejarlo pasar, lo dejamos que pase y tú vas a ver que con el tiempo a los dos o tres años van a quedar lo que realmente importa. Buena, dime. Buenas, ¿cómo estás? Buenas. Estamos vivos. Hola, bebé. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Que la gente le ha perdido el respeto a la vergüenza y al mismo respeto. Yo no sé si ustedes recuerdan una muchacha que llevó Brea Frank diciendo que quería que el presidente fuera el padrino de su hijo. Sí, sí. Ubícate. Ubícate, pero compra un mapa y ponte un punto, pero ya tú sabes, bien puerto, que se vea mucho. Claro, mi amor, porque cómo tú me vas a decir a mí que tú quieres que el presidente sea el padrino de tu hijo cuando tú lo que quieres es hacerse notar para también grabar un diquito teniendo una cosa de música. More, por Dios. ¿Ustedes recuerdan que hace varios días estábamos hablando de que la cosa que se tienen es alta de los medios? Sí. Pokémon es ridículo así como ese. Es verdad. Gracias, mi amor. Y esa persona que ella menciona, vi los otros días un video de que ella dándole golpe a un cajero y vaina. Sí. Y dice que el Mario va pegando lo que creo que tuvo un hijo los otros días. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de personas que hacen ese tipo de ridiculeces van a seguir forzando y te voy a decir algo, tienen un público. Y si yo tengo un público, yo voy a seguir haciendo. No, pero es que todos tienen público. Los caníbales tienen público. Pero lo que te digo, todos tienen un público y mientras hay un público yo lo voy a seguir haciendo. Normal, porque tiene que recordar que hay gente que no tiene, no que no tienen personalidad, pero hay gente que se dejan fascinar por cualquier cosa. Pero hay un usuario coreano, muy famoso, que vive su contenido de hacer ridículo, que sale, se pone en los sitios públicos y comienza a cantar. Ah, sí, sí. Sí, sí, yo lo sé. Tú viste como un ridículo consciente. Y chévere, yo lo he visto, a mí me gusta. Y chévere, él se está ridiculizando, pero de una manera divertida o cosa, sin lastimar a nadie, sin meter a terceros, literalmente, mencionar a terceros, simplemente, se para en un sitio, comienza a cantar y todo el mundo se queda viendo. Es humor, es humor, porque eso hasta lleva como hasta que, vamos a suponer, si yo me lo encontraría yo caminando toda apurada, qué sé yo, y de repente te loco cantando, uno hasta se ríe. Exacto. A mí me gusta. Aquí hay un joven también que tú estás en plena plaza y todo el mundo y empiezas a decir, ¿qué? ¿Mujer del diatre? ¿No? ¿Tú sabes cuál es ese? Sí, yo lo he visto. Él también hace un contenido, no sé, basado a su personalidad. Es similar a lo del chino. Ah, lo del chino. Es igual a lo del coreano. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, buenas. Saludos. Mira, con respecto a eso, bueno, respecto a eso, mira, hubo un, hace una semana, estábamos debatiéndose ese tema. Ok. Y hubo un chico que dijo algo, una palabra muy interesante, estupidez voluntaria. Wow. Hay gente que quiere ser estúpido voluntariamente. Sí. Hay otros que lo hacen con un sentido y una dirección que dicen, mira, yo voy a hacer esto ahora, pero eso me va a generar una remuneración, un valor, o algo en un futuro. Pero hay otros que lo hacen, no sé si por ganar, por ganar view, o por llamar la atención. La gente que suele amenazar al presidente. Ah, sí, la vaina más estúpida. Ustedes saben que ya ha pasado. Sí, 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 se volvió tendencia. El tipo que en estos días le dijo a Tolentino que qué es lo que tú estás hablando, que te voy a picar, que esto, al otro día, preso, no Tolentino, discúlpame, no fue mi intención. O sea, eso es una estupidez voluntaria. Sí. A eso yo le tengo fobia, a la estupidez voluntaria. Gracias, mi hermano. Buenas noches, Cultura Radio. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Estamos bien, cuéntanos. Mira, yo voy de acuerdo con lo que dice Cris. Mira, yo creo que los únicos culpables de todo lo que está pasando esto son ustedes los medios. ¿Tú sabes por qué? Porque si esos ridículos que andan en la calle haciendo esas estupideces, ustedes no lo dejaran pasar, como dijo Cris ahorita, esto estuviera un poquito mejor. Sin embargo, por ahí en la calle hay muchas personas, muchos graduados de comunicación, de locución, que hoy en día están conchando, están en una casa de familia, que puedan estar en esos asientos donde están esos ridículos hablando un reguero de disparate, que no aportan nada a esta sociedad. Simplemente, hicieron lo que dijo el joven anterior, hicieron un disparate, le dieron una galleta a una gente, se volvieron viral y ya son disque comunicadores. Entonces, yo lo que creo que los culpables son ustedes los medios, que le dan la oportunidad a personas como esas a venir a dañar los jóvenes de este país. ¿Por qué ha dañado? Porque cuando tú ves a una persona que nunca ha hecho nada, que lo que vive haciendo el lío en la calle, teniendo ese tipo de oportunidad, entonces tú lo que dices es ¿para qué yo voy a estudiar? Yo mejor hago un lío, me pego, soy viral y ya los tres días tengo un Mercedes. No sé si ustedes me entienden. Sí, te entendemos. Entonces, yo creo que ahí hay que recibir el problema en los medios. Si ustedes no le dan la oportunidad, eso es estúpido, las cosas farán distintas. Gracias. Tenga un punto ahí que quiero debatirle. Número uno, ese comentario de los medios, si hubiese sido en 1990, te la doy. Sí. Pero lamentablemente, aunque tú no te des cuenta y creo que te das cuenta, pasamos el mayor tiempo de nuestro día pegado a las redes sociales, no de un televisor y una radio. No es muy posible que esos virales que tú veas ya tienen rato en las redes sociales explotados y los medios simplemente jalan eso luego de que se vuelven viral, no es cualquier estúpido. Y ahí lo llevan al medio. No quiere decir que porque tú lo llevaste a un programa de televisión, expusiste esa imagen a millones de... No, las redes sociales ya lo están haciendo. Un repost ya lo está haciendo. Eso en ese caso no funciona. Y por más que tú le des un micrófono a un estúpido, créeme, el tiempo se carga, se encarga de lavarlo y llevarselo al medio porque ningún estúpido permanece. A veces... Yo considero... Mira que estoy viendo en televisión. Yo considero que Jochi Santos no es un estúpido. El tiempo lo ha demostrado, ¿verdad? Yo no creo que Diana Tavares que todavía tiene su programa de televisión es una estúpida. El tiempo ha demostrado lo contrario, ¿me entiendes? O sea, por eso te digo que está viral dos o tres días. Muy bien por ello. ¿Qué pasó luego de eso? Ah, no. Lo entrevistaron un dión de fulano, dos días lo reportearon, otro lo entrevistó. Después de ahí, ¿qué pasó? Ya se quedó ahí, consiguió 50 mil seguidores, tiene 60 mil, tiene 10 años con 60 mil y sigue siendo la misma estúpida. Déjame decir algo también. Mira, los medios tienen el currículum. Hablemos del currículum. Los medios te sueltan el micrófono a ver hasta dónde tú llegas, a ver si tú das la talla, si detrás de ese personaje existe algún potencial que favorece a ese medio. Eso es lo que pasa. Porque cuando a mí me hicieron la evaluación, a mí me soltaron el micrófono. Si yo pasara vergüenza o no pasara vergüenza, mi amor, ellos iban a tomar una decisión. Sí. Entonces, él dice que la culpa es de nosotros. Vuelvo y te digo, hay demasiada plataforma, Instagram, YouTube, Facebook, Patreon, de todo eso, que ellos se exponen solos. Nosotros no tenemos que darle cavidad. Ahora, vuelvo y te repito, nosotros le soltamos el micrófono a ver hasta dónde tú llegas. Hay un verso de una canción de Noel que dice, el tiempo se encarga de colocar a cada quien en su lugar, cada payaso en su circo y cada rey en su trono. No es más de ahí. Yo te voy a decir algo y también no culpemos al medio. ¿Tú sabes por qué no? Yo no culpo al medio. Hay un 50 y 50, ¿verdad? Yo no culpo al medio porque te voy a decir algo. No, 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 yo no digo miti-miti, te voy a decir lo siguiente, cada cosa tiene un público. Si tú saliste a la 27 desnuda y te empezaron a transmitir en todos los sitios y yo te digo a ti, te voy a poner un programa de radio y la gente lo vio, me empieza a subir porque te tengo a ti, no porque tú te estés encuerando, porque tú saltas con pilas de vaina. Yo tengo un público que me consume. ¿Por qué yo, que soy un empresario de los medios, tengo un programa, tengo que pagar cabina, me duplican lo vio, me entra más publicidad, hay más exposición, se conoce más mi programa por esa fulana que se encueró en la 27 que se llama Somaili y cuando la metí al programa salto con pilas de barrabasadas que me aumenta en la cantidad de consumidores de mi contenido porque yo voy a culpar al medio en un porcentaje mayor porque yo debería de culpar al que lo consume, es decir, nosotros mismos somos unos estúpidos. Pero eso es igual, hay que ver a qué nivel tú estás trabajando, si estás trabajando en calidad o en número, entonces, muy bien, buen punto. Dependiendo de lo que tú quieres como empresario, entonces, tú buscarás tus talentos. Mira, reclamar por sí. Programa que está buscando calidad, programa que está haciendo número. Déjame decirte algo con lo que él dijo de que hay pacientes, wow, hay personas que son profesionales que están en su casa. Déjame decirte algo que también a esos profesionales se les evalúa, se les suelta el micrófono y no dan la talla. Porque tú me abro, no todo el que estudia da la talla. Es verdad. Y hay muchas personas que tienen talento, pero el miedo no les deja salir de su caparazón, o sea, mi amor. Muy bueno teórico y muy malo en cámara. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que puede que el loco le pase el rolo al que sí estudió. Porque el que estudió no confía en él. Hay muchas cosas, señores, que no van a favor. Y hay algo que siempre nos falta que es talento. Exactamente. Tú puedes estudiar locución, no quiere decir que te ha dado un chance en radio. Tú tienes que tener una cierta chispa para tú entrar en un punto. Exactamente. Es igual como los médicos. No todo el mundo que estudia medicina va a tener un consultorio y se va a volver millonario. Y no todo el mundo será especialista. No todo el mundo que estudia arquitectura está practicando la arquitectura. Exactamente. Pasa lo mismo en la comunicación. Al contrario, en comunicación es más difícil porque son pocos espacios en cierta manera que te van a dar el chance. Por eso el auge de los podcast, por eso el auge de los estudios, que ahora tú no necesitas un canal de televisión y ni ahí duran. Exacto. Con la apertura que tiene la tecnología ahora que tú mismo con 50 mil pesos te armó un estudio en tu casa, con micrófono y cámara y tienes plataformas digitales que tú mismo puedes publicar tu contenido, eso es una excusa, ¿me entiendes? Y el que no dura, como tú dijiste, que hacen su podcast y duran dos meses y ven que es muy fuerte la vuelta. No dan para eso, dice. Si tú no das para eso, ¿cómo tú aguantas un programa todos los días de hora? Dime. No va a dar. Buenas, últimas llamadas. Últimas llamadas. Dime. Ajá. Joan, pero, hay algo que tú mencionaste que es el talento, o sea, hay personas que tienen la gracia, o sea, y tú lo ponen el cinto y caen bien. Y tú no me decías a mí que porque Joan se pasó 12 años estudiando una carrera, se quemó la petaña, pasó muchísima hambre, a Joan por pena hay que darle ese puesto porque Joan porque se pasó. Si Joan no tiene talento, si Joan no hace sus cosas bien, si Joan no le cae bien a la gente, Joan no va a papar, y aquí en República Dominicana tendemos a todo como llevarlo a la pena y a la miseria, como una comisariación, queremos premiar a la gente pobre simplemente por el hecho de ser pobre. Eso no es así, señores, la vida no es así. Gracias, buena noche Cultura Radio. ¡Ey! ¡Ey, Morena! ¡Ey, Morena! Mira, yo en realidad yo estoy cansada de que aquí en la televisión, en la comunicación, ahora solamente se ha vendido mucho de, tú sabes, faranduliar, querer vender una chercha, querer vender un bullying, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hay algo que yo te la voy a dar a ti y Joan, que tú lo mencionaste hace un tiempo atrás y eso va para el oyente que llamó y dijo que hay personas que estudian comunicación. Si usted tiene su chispa, si usted tiene su talento, hay muchas plataformas de internet, usted se puede lancer en YouTube, se puede lancer en Patreon y si usted le llega, quien le tiene que llegar a ser en México, en España, y es lo suficientemente inteligente para hacer una logística de donde puede llegar tu contenido, usted va a brillar. Así mismo. Pero si usted no tiene brillo, déjese de eso. Puede estudiar lo que usted dé de su maldita gana. Así mismo es. Dime, Jamie. Mira, en la cosa esta de libros del iPhone, hay un libro que se lo voy a recomendar a todos, que se llama, que yo lo he mencionado, se llama El talento nunca es suficiente. Señores, tú puedes tener talento y disciplina mata talento. Lo digo mil veces, disciplina mata talento. Y si usted es una persona ágil, que el libro te da paso, si tú eres una persona ágil, tú te conviertes en lo que tú quieres ser y mataste a quien tiene talento. Entonces, hay personas que tienen talento y estudian el talento como yo, porque yo tengo mi talento para la comunicación, pero yo no sabía por dónde iba a meterme. Claro. ¿Qué yo hice? Yo me inscribí en una escuela de locución. Ahí yo pude poder, yo entendí cómo moderarme, cómo saber llegar, cómo utilizar la inteligencia para poder conectar con el público. pero yo me reconocí. Hay personas con talento que no encajan en lo que ellos creen. Hay personas talentosas que no tienen éxito y tú tener talento no es igualdad de éxito. No te garantiza. No te lo garantiza. Hay que estudiar y hay que fajarse. Por eso yo digo disciplina mata talento mil veces. Por eso que hay muchas mujeres bonitas que no conectan, pero hay mujeres feitas, mi amor, que son en la, mira la picardía. Mira, le voy a decir algo para finalizar. Cuando empezó el programa Fogarate, tuve la gracia de ser el productor del programa los primeros cuantos, yo que sé, dos meses. Tres meses. Los primeros tres meses el programa Fogarate Radio lo único el programa. Me dio el chance de ser el productor del programa. Uno de los miembros del programa, La Piri, que viene del programa de Carlos Durán. La Piri no tenía experiencia en los medios de comunicación tradicionales, pero sí en los videos de Carlos Durán, donde se veía gritando mucho, haciendo shows, haciendo vainas. Cuando se le dio el chance, mucha gente, obviamente criticó la elección de La Piri para estar en ese programa. En las redes sociales ya tiene un following que la aman. Sí. Pero en el programa mucha gente criticaba su participación porque entendía que ella se trancaba. Y en realidad era así. Se encontraba en ocasiones donde iba, por ejemplo, me acuerdo como yo, fue un día, ¿quién diablos fue? Michael Miguel. Fue un día que lo iba a entrevistar, ¿qué hay? Ella me escribió por WhatsApp, ¿quién es ese? Y yo, ¿cómo tú no sabes quién, Michael? ¿Tú entiendes el nivel? Pero que ella decía, yo estoy empezando, dame tiempo, yo estoy estudiando, estoy empapándome, estoy buscando maneras para llevarlo de una forma correcta porque sé el peso que conlleva estar en los medios tradicionales versus estar en un video de Carlos Durán. Y si tú ve la Piri ahora como se maneja en el programa que en ocasiones, por ejemplo, en la entrevista de Angel, ella fue la que tuvo la mayor colaboración de palabras y de preguntas inteligentes para ese chico. Y si tú ve el programa ahora, ella se pregunta que yo digo, mira la persona que empezó hace como en septiembre, porque ella entendió lo que conlleva el peso de estar en un medio tradicional, en un programa que se está viendo mucho y se educó. Por eso es mejor pensar, yo tengo talento, me dieron el chance, ahora que yo tengo que dar páginas para la izquierda, yo no puedo nada más vivir de mi talento y pensar que porque yo soy chitoso, esto me va a soportar por 300 meses. Tú tienes que estudiar y a lo que estudian locución, como mencionó el oyente, y no le dan chance, busque su camino. Porque que tú estudiaste locución no quiere decir que tú vas a ser cavada. Tú quieres ser cavada en tu mente, pero tú no sabes si tu objetivo de vida al final es ser productora detrás de cámaras. Es que ya no quieren ser cavada porque me debiaron el tema quieren ser empachá de ridículo en toda la vaina. Ese es el punto. Bye, gracias. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Cultura Radio por Ritmo 96. No te muevas, seguimos calentando tus noches. y continuamos aquí pineal Doncs. ¿O mejor? ¿Qué es eso 8? No te muevas, Ellas están abastetando